Buenas, ¿qué tal capulloides y capulloidas? Pues en esta ocasión quería simplemente comentaros un vídeo o quería hacer un vídeo comentando, mejor dicho el tema de la Navidad, las cuentas y eso que muchos hemos estado haciendo o el tema de poder sacar regalos adelante y eso y quería hablar de algunas curiosidades que me he ido encontrando ahora que me he metido en el mundo de la juguetería, por así decirlo o de los Beyblade esto es extrapolable a cualquier producto a la navideña pero voy a hablar de lo que me ha tocado ¿vale? por ejemplo, os pongo en situación yo compré el campo de batalla de Beyblade Burst ¿vale? el azul de 3 participantes, creo que es 1, 2, 3, creo que son 3, sí he mirado para arriba porque está arriba 3 puntas, creo que son 3 participantes y me costó 12,99 euros en una juguetería famosa no voy a dar nombre, yo no sé, para evitar mi problema por si acaso que últimamente la cosa está, que las denuncias rulan como es más fácil denunciar hoy día que, no sé que tirarte un pego y me compré ese estadio que vale 12,99 y me lo compré principalmente, o bueno concretando un poco, contextualizando cuando subí el vídeo el vídeo aproximadamente de los Beyblade el Unicres, Wybor y el estadio lo subí hace como unas 3 semanas puede ser, pues hace unas 3 semanas que seguíamos en diciembre bueno, ya estamos en enero, así que estábamos en diciembre principios, ¿no? por ahí de diciembre pues yo justo tal y como lo compré, lo enseñé costó 12,99 o sea, vamos a hablar en redondo 13 euros 13 euros son unos 15 dólares, ¿no? más o menos, si unos 15 dólares pues son unos 13 euros para que más o menos nos orientemos unos 15 dólares pues ayer, ayer fue estuve en el mismo centro comercial y estaba el mismo estadio el de color azul el mismo, vamos, es que es el mismo había más, aún habían traído más no es que quedaran pocos no, sino que era el mismo y estaba a 18 euros o 18,90 eso quiere decir que estaba a unos 20 dólares estamos hablando de que estaba a 15 ¿no? y ahora está a 20 dólares casi 21 o sea, que de 13 euros hemos pasado a 18,90 o 18 o prácticamente 19 euros en el periodo de lo que yo subí el vídeo hasta aquí por la campaña navideña mucha gente iba a coger el estadio y lo dejó de hecho mucha gente vino preguntando por un producto que había en ese establecimiento en esa juguetería en el que es juguetería importante no de barrio, ¿eh? grande, gran superficie venía preguntando por un estadio que era color así como caramelo y venía dos peonzas y dos lanzadores con el estadio y valía unos 30 38 euros podía ser más o menos y ese pack estaba agotado obviamente que estaba agotado la gente compra de antes sabiendo lo que hacéis con los precios y me parece brutal que haya subido 6-7 euros en menos de un mes por la campaña navideña sabiendo cómo están las cosas en mi país ¿vale? y simplemente especulando con juguetes me parece flipante que dos personas fueron a por el estadio las dos personas se fueron sin coger el estadio ¿vale? lo iban a comprar y dijeron oye mira que es que mi hijo quiere el estadio y está empeñado aunque sea esta marca y digo pero es que yo lo compré hace 3 semanas por 6 euros menos os están timando ¿vale? os están timando entonces casi que viene mejor esperar a después de reyes lo que pasa es que la ilusión de los niños y esas cosas pues son las cosas que pasan ¿no? que los reyes magos van a un centro comercial y de repente si van en finales de diciembre enero les cobran le valen las cosas 10 euros 20 euros más porque hay subidas de ese estilo también entonces patético es absurdo y es un es una estafa es que es un timo el timo navideño ¿sabes? la navidad es bonita si tienes dinero ¿vale? y es triste con los demás productos yo estuve atento pero no los habían dejado tal y como estaban se iba costando lo mismo pero me resultó una cosa muy curiosa un Beyblade solo sin lanzador esto no lo subieron esto está así siempre ¿vale? en esta tienda un Beyblade solo sin lanzador y sin nada el Beyblade puro y duro el normal además que no es ni especial sino por ejemplo el Unicrest o Unicrest no U2 el que yo tengo sino Unicrest ¿vale? 9,99 o sea 10 euros 12 dólares ¿vale? pues si lo pones con lanzador son 12,99 o sea 13 euros 15 dólares si el lanzador lo compras aparte el lanzador vale unos 7,99 creo que era unos 8 euros que son unos 10 dólares ¿vale? o sea que en pack te sale más económico que si compras por separado las cosas ¿qué es lo que pasa? que el lanzador y el Beyblade en pack son diferentes o sea que el Beyblade en starter pack o sea con su lanzador es distinto que el simple son dos Beyblades diferentes nunca viene el mismo y sinceramente desde el lanzador a mí me gusta más ¿qué es lo que pasa? si tú compras un starter pack para dos personas que son dos peonzas ¿vale? lo lógico sería que costaran 9,99 o sea 10 euros más 10 euros 20 euros pues vale 24,99 vale 25 euros o sea te sale 5 euros más caros o sea 7 dólares más caros comprándolas en pack este pack de dos peonzas no trae lanzador que yo recuerdo espérate que haga memoria no no trae lanzador y curiosamente también son Beyblade distintos si tú compras el Unicress sin peón sin lanzador perdón es de una forma el puro y duro de 10 euros o 12 dólares si lo compras con lanzador son 13 euros o 15 dólares y es otro Beyblade y si lo compras en pack con otro Beyblade y sin lanzador son 25 o sea que en vez de 20 euros ¿vale? 25 5 euros más pues ¿por qué sí? porque me sale del huevo y esos Beyblades los que están en pack de dos son bonitos también son otro tipo el mismo nombre pero con una letrita cambiada porque cambia el modelo cambia el color algún detallito y le ponen 5 euros más que deberían ser 20 euros sumando 10 ideas 10 ideas así que el pack no sale rentable y si te gusta el Beyblade porque es bonito pues paga 5 euros más porque es bonito ¿vale? en el mismo establecimiento gran almacén gran superficie estaba esa tienda de juguete grande y hay otra cadena de supermercados muy importante en mi país y a nivel mundial también ¿vale? y voy y veo que tienen Beyblade y yo que curioso y aquí vienen las típicas rebajas ¿sabes? las rebajas estas extrañas y era algo así como el Beyblade a palo seco o sea sin nada sin lanzador costaba 12 euros ponía antes 12 euros ahora 9,99 ¿what? quiero decir me estás diciendo que estás rebajando un producto que la tienda de al lado o de la planta de arriba tienen a 9,99 y tú me estás diciendo que antes lo tenías a 12,99 y ahora 9,99 o sea sé que la bajada es ridícula no hay bajada a no ser que en esa tienda normalmente lo tengan a 12 euros que puede ser pero teniendo una juguetería importante al lado que soy competencia o no sé si tributáis al mismo sitio no lo sé no sé a quién pertenece ¿vale? pero lo tienes a 9,99 porque lo tienes tú habitualmente a 12 y ahora dice que tu rebaja es a 9 y lo más curioso es que te encuentras el pack con lanzador por 15 euros o sea 17 dólares ¿vale? y dice que ahora está a 12,99 antes 15 euros ahora 12,99 bueno antes era 16 me hubiera dicho o sea esos 2 euros arriba y no están bajando están simplemente lo subieron en su día o lo tienen más caro habitualmente igual que la otra tienda yo es que me implosiona el cerebro lo más curioso es que el pack de 2 Beyblade sin lanzador los 2 Beyblade bonitos no vale 25 curiosamente ahí vale 22,99 creo que vale 23 o 22 23 o 22 euros o sea sé que vale más barato el pack ese es curioso es como en esta tienda cómprate el pack a palo seco de los 2 Beyblade sin lanzador porque te vale 22 porque en otro lado te vale 25 ahora si sumas 2 Beyblade por separado son 20 o sea que está 2 euros más caro de lo que debería pero en esta tienda los Beyblade a palo seco sin lanzador valen 13 euros habitualmente pero ahora te lo ponen a 10 que es mentira porque así es como está la otra tienda entonces te encuentras estas cosas en navidades y te duele porque la verdad es un engaño y tú solo intentas pasártelo bien y gastarte el dinero que en definitiva es lo que se trata darte un detallito un capricho dárselo a los demás y se supone que se fomenta eso además el dinero cambia de mano la economía se mueve estas grandes cosas que nos dicen pero mientras tanto se están aprovechando de nosotros muchísimo y esto de que es que es como está en la víspera de navidad los retrasos se pagan mira no sinceramente no tú no puedes coger un producto y darle esa subida de que en pesetas antiguas son más de mil pesetas o prácticamente mil pesetas quiero decir que no poniéndome en plan abuelo tú no puedes subir una cosa de 12,99 a 18,90 o por ahí no puedes bueno si puedes pero aprovechándote de que la gente claro tu hijo quiere concretamente el estadio de Beyblade Bush de marca lo quiere sí o sí tú haces el esfuerzo y ves 6 euros más y te los comes porque es lo que quiere tu hijo y lo quieres hacer feliz y a cambio se están sacando 6 euros más por cada venta de estadio y curiosamente cuando yo fui a comprarlo menos mal que fui antes valía 12,99 y había otro estadio rojo nuevo que tenía para un jugador más yo tengo para 3 y el rojo tenía para 4 y tú sabes cuánto vale el rojo que era más grande porque era bastante más grande y no me lo compré por el espacio si yo hubiera tenido espacio me compro el rojo porque el rojo es muy bonito de color también el rojo y tenía mucho mucho para un jugador más ¿sabes cuánto valía? 14,99 valía 15 euros 15 euros y estaba agotado y aprovechan traen más azules y lo pones más caro que incluso el rojo siendo el azul más pequeño llegan a haber tenido rojo y te lo ponen perfectamente entonces a 23 euros un cacho de plástico que sinceramente el estadio Beyblade es un plástico más bien taleguero pero bueno como te hace ilusión jugar en el estadio porque somos friki te hace ilusión pero de verdad comparando packs en tiendas que están a una planta de diferencia comparando packs comparando precios de aquí a hace 2-3 semanas que es cuando subió el vídeo esas supuestas rebajas lo tenemos a 15 antes estaba a 15 ahora estaba a 9 aprovecha no churra es que habitualmente está a 9 lo que pasa que en los últimos tiempos me has metido el inflazo y ahora yo me lo tengo que creer y aprovechándose eso de que tu hijo o hija te va a pedir yo quiero esto yo quiero esto y tú te vas a rascar el bolsillo más de lo que deberías o puedes y nada quería hacer este pequeño inciso o comentario de lo que son las navidades en 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 esta filosofía de vida que se fomenta o sistema de consumo estúpido en el que hay algunos que les gusta inflarte un poquito el precio esa especulación con los juguetes esta no sé solo quería quería hablar de ello y sobre todo que la gente tenga cuidado la verdad es que si tenéis que hacer compras navideñas a lo mejor hacerla antes de la época incluso pedirlas por internet y tened cuidado que en internet pasan esas cosas de bajada y de repente vuelve a subir te están rebajando y al final no es verdad solo tenéis que hacer la prueba es meter un producto en una cesta en internet lo quiero y lo metes en una cesta y lo dejas ahí tres meses y cuando van a ser el supuesto Black Friday y de repente ese producto no está en la cesta porque lo han cambiado y le han puesto más precio para que esa supuesta rebaja no exista así que simplemente mi consejo es que tengáis cuidado no compréis a última hora porque pasan estas cosas y si hay alguna emergencia pues solo deciros que la voy a pagar que las emergencias en navidad las pagáis que es que las pagáis que perfectamente os van a subir un producto no solo 6 euros los pueden subir 20 euros y 50 euros si hace falta como estáis la víspera incluso si estáis el día 4 o 5 de enero la espera o la emergencia la pagáis es una pena la verdad es una pena y cuando te metes en este mundillo de comprar algún juguete que en principio son relativamente baratos algunos y hay una inflada de precios que pero bueno supongo que feliz navidad ¿no? jojojo bueno pues nada si no estás suscrito todavía al canal te invito a que lo hagas porque me siento muy solo hablando a la cámara hasta luego chao